A partir del 25 de julio, desde cualquier parte del territorio nacional, usted podrá ser parte de Adenunciar, el sistema de denuncia virtual de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Esta es una herramienta ágil de denuncia que le permitirá reportar los delitos que más afectan la seguridad ciudadana, como el hurto a personas, de celulares, al comercio y a residencias. Los contenidos explícitos de explotación sexual infantil, la extorsión y los delitos informáticos. Con Adenunciar usted, puede a denunciar con inmediatez y en tiempo corto. Solo necesita internet. Para los trámites puede utilizar un computador o un teléfono con datos. En máximo 24 horas usted recibirá respuestas. Adenunciar está vinculado a la base de datos de la Registraduría Nacional. No se recibirán denuncias anónimas. Usted deberá identificarse con nombre y cédula. Pronto conocerá más de Adenunciar, el sistema de denuncia virtual para todo el territorio nacional.